Quedó como un estadista, como un gran señor, realmente como lo ha sido un presidente de la república, ¿no? No pisó el palito, mantuvo ecuanimidad, mantuvo serenidad y dio a conocer sus propuestas claramente, ¿no? Eso es en definitiva. Y fíjense, yo no soy aprista, pero hay que reconocerlo. Él se portó realmente a la altura y al nivel de lo que el mundo esperaba realmente, ¿no? Porque él está conocido como entre los cinco mejores oradores del mundo. Entonces, por favor. En cambio, Popi Olivera, ¿de qué fue? Yo creo que realmente a este señor la droga, ¿no? Y la juerga que ha tenido durante su vida le ha hecho quemar varios cables porque no llevó ninguna propuesta a este debate.